Para meditar sobre la paz, Paramahansa Yogananda dijo La paz emana del alma y constituye el sagrado ámbito interior en el cual se revela la verdadera felicidad. La paz no es algo que podamos adquirir desde fuera de nosotros. Debemos aprender a descubrirla en nuestro interior. A través de la meditación llegamos a centrarnos en la quietud y el gozo de nuestra propia naturaleza esencial, el alma, y participamos de la paz divina, que es la verdadera presencia de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando comenzamos la meditación es importante que nos sentemos en la postura correcta. La espina dorsal debe estar erguida y el mentón paralelo al suelo. Cerrar los ojos y elevar suavemente la mirada, sin forzar, hacia el entrecejo, el asiento de la concentración y del ojo espiritual o percepción divina. Ordenen mentalmente a su cuerpo que permanezca inmóvil y relajado. Sienta conscientemente cómo se relaja el cuerpo. Deje de lado todos los pensamientos del mundo. Deseche todas las preocupaciones e inquietudes y sienta la paz en su interior. Empecemos con una oración. Por favor, repita después de mí. Oh Espíritu, enséñame a descubrir tu presencia en el altar de mi constante paz y en el gozo que nace de la meditación profunda. Mientras continúa sentado, completamente inmóvil, en la postura de meditación, practiquemos un ejercicio de respiración para ayudar a calmar el cuerpo y la mente. Manteniendo la mirada y la atención enfocadas en el entrecejo, exhalar el aliento por la boca en una doble exhalación. Ahora, inhalar por las fosas nasales, tensando todo el cuerpo y apretando los puños. Retener brevemente, luego exhalar, expulsando el aliento por la boca en una doble exhalación y relajando todas las partes del cuerpo al mismo tiempo. Repitamos esto tres veces. Inhalar y tensar. Retener. Exhalar y relajar. Inhalar y tensar. Retener. Exhalar y relajar. Inhalar y tensar. Retener. Exhalar y relajar. Una última vez, sin tensión, inhalar. Retener. Exhalar y relajar completamente. Ahora, olvide la respiración. Déjela fluir naturalmente, hacia adentro o hacia afuera, a su propio ritmo, como en la respiración normal. Con la atención fija en el entrecejo, el centro de la calma, concéntrese mentalmente en las palabras de Paramahansaji que está usted a punto de escuchar. Medite en las palabras, hasta que sienta que la paz divina se ha convertido en una parte de su propia conciencia. Concentra la atención en tu interior, a nivel del entrecejo, en el ilimitado lago de la paz. Observa el círculo eterno de las ondas de paz que te rodean. Cuanto mayor sea la atención con que observes, más fácil te será sentir las pequeñas oleadas de paz que se expanden desde las cejas hacia la frente. Desde la mente, desde la frente hasta el corazón, y luego a todas las células del cuerpo. Las aguas de la paz empiezan ahora a desbordar las orillas de tu cuerpo y a inundar el vasto territorio de la mente. La paz inunda y sobrepasa los límites de tu mente, y continúa propagándose en infinitas direcciones. Sienta la calma y la quietud en su interior. Si entran en su mente pensamientos inquietos, abandónelos suavemente, y vuelva su concentración hacia los sentimientos de paz, de gozo y de amor que impregnan todo su cuerpo y su mente. Disfrute de la quietud a medida que vamos profundizando la meditación silenciosa. Meditemos. Meditamos. Meditamos. ¡Gracias! Me encuentro en el templo de la quietud. La paz llena mi cuerpo. La paz llena mi corazón y habita en mi amor. Paz dentro y fuera. Paz en todas partes. La paz infinita rodea mi vida e impregna todos los momentos de mi existencia. Paz para mí. Paz para mi familia. Paz para mi país. Paz para mi mundo. Paz para mi cosmos. Ahora, por favor, repita conmigo esta afirmación. Primero a volumen normal, después más bajo, luego como en un susurro, y al final, solo en la mente, concentrándose con profundidad en esas palabras hasta ser absorbido por su significado interno y convertirlas en una experiencia real. Me encuentro en el templo de la quietud. La paz llena mi corazón. La paz llena mi corazón. La paz llena mi corazón y habita en mi amor. Paz para mi corazón. 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 Paz para mi cosmos. Me encuentro en el templo de la quietud. La paz llena mi cuerpo. La paz llena mi corazón. y habita en mi amor paz dentro y fuera paz en todas partes la paz infinita rodea mi vida e impregna todos los momentos de mi existencia paz para mí paz para mi familia paz para mi país paz para mi mundo paz para mi cosmos ahora repita solo mentalmente me encuentro en el templo de la quietud la paz llena mi cuerpo la paz llena mi corazón y habita en mi amor paz dentro y fuera paz en todas partes la paz infinita rodea mi vida e impregna todos los momentos de mi existencia paz para mí paz para mi familia paz para mi país paz para mi mundo paz para mi cosmos sigamos meditando sigamos meditando paz para mi paz para mi familia paz para mi corazón paz del mundo Gracias. Aum, paz, amén. Esperamos que haya disfrutado de esta meditación. Aum, mantenga a lo largo del día la paz que ha logrado durante esta meditación, y si encuentra tiempo para visitar otra vez nuestras meditaciones guiadas, le animamos a que lo haga y a que practique usted solo durante periodos más largos. Que su vida se llene con la paz y el gozo que están siempre presentes en el interior de su alma.